La casa del tío Sam La hembra se encontraba solo con ropa interior Quiere pasar conmigo este señor Ella me memoró y me reconoció Y con su dulce voz muy ajuenada Escucha, Jose Maño, soy tu exnubia Concepción Por tu culpa de prostituta estoy No me pude casar con el que supe amar Aunque trabajo en esto aún te quiero Y en este mismo instante yo quiero amarte Por mi servicio no te cobraré Quince minutos nada más te quedan ya pa' desfugar Tu chica lista está y la cama también Apúrate papito que desesperada estoy Por entregarte mi cuerpo a ti No me pude casar con el que supe amar Aunque trabajo en esto aún te quiero Y en este mismo instante yo quiero amarte Por mi servicio no te cobraré Por eso amigos si en su casa no le dan Visiten el tío Sam Quince minutos nada más te quedan ya pa' desfugar Tu chica lista está y tu chica lista está Tu chica lista está y la cama también Apúrate papito que desesperada estoy Por entregarte mi cuerpo a ti No me pude casar con el que supe amar Aunque trabajo en esto aún te quiero Y en este mismo instante yo quiero amarte Por mi servicio no te cobraré Por mi servicio no te cobraré